Y a continuación, el cuarto caso de gráficos en ventanas emergentes en ArcGIS Online. En esta oportunidad, gráfico de líneas. Es muy similar el proceso como lo hicimos con gráfico de columnas. Tenemos aquí nuevamente unos municipios. Vamos a revisar la tabla. De nuevo, datos de censo. Año 93, año 2005, año 2018. Cerramos aquí. Nos dirigimos a configurar la ventana emergente. Para esta ventana ya se le ha dado un título. Ya están los atributos que deseamos que se vean sus datos en la ventana emergente. Pero lo que nos interesa en este caso es aquí, en contenido multimedia, agregar un diagrama de líneas. Aquí como título, vamos a escribir evolución, población, censos. En leyenda, vamos a escribir población según censos, 1993, 2005, 2018. Seleccionamos los campos que van a participar en el diagrama. Población 93, 2005, 2018. No vamos a hacer ninguna normalización. Le decimos aceptar. Le decimos aceptar. Vamos a consultar alguno de los municipios. Vamos a hacer clic en este. Aquí aparecen los datos. Aparece la gráfica. Podemos constatar aquí que a lo largo de estos años fue aumentando la población. Consultemos ahora este de aquí. Aquí en cambio, a lo largo de estos años fue disminuyendo. Consultemos ahora este de aquí. Para este, la población aumentó en el segundo censo, pero disminuyó para el tercero. Es importante recordar que para todos los casos de manipulación de la ventana emergente, debemos guardar nuestro mapa para que esa configuración quede almacenada para la capa en este mapa. Vamos a hacer clic aquí en guardar. Y recordemos que si queremos utilizar esta misma capa en otro mapa web con la misma configuración de ventana, debemos guardar la capa como un elemento independiente en nuestro contenido de ArtGIS Online. Este ha sido un ejemplo de gráfico de líneas en ventana emergente.